Todo lo mío Estando contigo me matas y sin ti me muero Sin ti desespero, me duele aceptar que nuestro amor no sea eterno Me amó del silencio y en un mar de recuerdos Quisiera gritar pero me falta el aliento Y no gastó quererte amor sin medida Y la vida nos separó Tierno ladrón de mis días Cuando era más tuya que mía En mis alegrías hace falta tu risa Mis labios preguntan por ti Por ti yo me muero, por ti desespero Me duele aceptar que nuestro amor no sea eterno Me ahoga el silencio y en un mar de recuerdos Quisiera gritar pero me falta el aliento Y no gastó quererte amor sin medida Y la vida nos separó Tierno ladrón de mis días Cuando era tan tuya Tal vez no encuentro valor Para decirte adiós Y perderte por siempre sin explicación Abrí mis alas al viento Para emprender el vuelo Voy a olvidar que te quiero Y dejarte ir Y no bastó Querer que amor sin medida Y la vida nos separó Tierno ladrón de mis días Cuando era más tuya que mía Cuando era más tuya que mía Día por siempre Día por siempre